Hola que tal y bienvenidos a Nippon House, yo soy Dano y el día de hoy les traigo el top 7 de las figuras más caras de Kimetsu no Yaiba, antes de empezar quiero mencionar algunos puntos, como sabrán Demon Slayer es una serie relativamente nueva y muy popular por lo que constantemente están saliendo figuras nuevas por lo que para este top se consideraron las figuras y anuncios disponibles hasta febrero de 2022 y se tomaron en cuenta páginas japonesas, americanas y latinoamericanas para los precios, además estoy consciente que hay muchas resinas y figuras sin licencia más caras, pero para este top solo se tomaron en cuenta figuras con licencia, ahora sin nada más que agregar, comencemos. En el número 7 tenemos la figura de Giju Tomioka de la línea Kimetsu no Yaiba Kizuna no So, fabricada por Bandai Spirits, existen 3 versiones de esta figura, la primera salió el 7 de noviembre del 2019 como parte del volumen 5 de la línea Kizuna no So, poco tiempo después el 12 de diciembre del 2019 salió un repintado en sepia como parte del volumen 6 y por último el 18 de junio del 2020 salió el relanzamiento del pintado normal pero con una caja diferente, la caja del relanzamiento tiene colores más fríos a diferencia del primer lanzamiento que tiene colores más cálidos, como ya mencionamos la primera versión salió como parte del volumen 5 junto a la figura de Inosuke color sepia, por esa razón en la caja podemos observar ambas figuras al costado, pero cuando se relanzó la figura esta pasó a ser parte de un set de 5 figuras como podemos notar en la parte de atrás de la caja, donde se pueden ver las figuras de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, todas lanzadas el mismo día. Esta figura promedia los 159 dólares en el mercado y no tenemos disponible precio de salida porque se trata de una figura de premio, quiero mencionar que la versión del relanzamiento es más difícil de conseguir que la primera versión, por lo que probablemente en el futuro estas versiones tengan precios distintos. Y en el número 6 tenemos la figura de Shinobu Kocho escala 1.8 fabricada por Aniplex y producida por Wink, esta es de las figuras más recientes que hay en el listado ya que salió el 9 de enero de 2022 y se vendió de manera exclusiva en la Aniplex Plus por 150 dólares pero en tan solo un mes su precio promedia los 182 dólares. A diferencia de otras figuras que hay en el mercado la versión de Aniplex nos presenta una pose dinámica que refleja la increíble agilidad con la que cuenta Kocho además la base de la figura está compuesta por varias mariposas con un acabado translúcido lo cual hace parecer que Shinobu está a punto de ejecutar la técnica de la danza de las mariposas capricho En el número 5 seguimos con Aniplex y Wink, ya que ellos también hicieron esta figura de Kamado Tanjiro escala 1.8, 6-6 Ruten Deluxe Edition Existen dos versiones de esta figura, la edición normal y la edición especial la cual incluye el dragón de agua que aparece cuando Tanjiro ejecuta la décima postura de la respiración del agua 6-6 Ruten o el dragón del cambio Al igual que Shinobu, esta figura estuvo a la venta de manera exclusiva en la tienda Aniplex Plus por 155 dólares, pero actualmente su precio ronda los 210 dólares Cuando salió, la figura no fue del agrado de muchas personas sobre todo se le criticó el esculpido de la cara Aún así, la edición deluxe ha logrado mantener su valor en el mercado de reventa Hace un mes, enseñaron un repintado de esta figura con un esquema de color que da la sensación de un manga Entonces, me da curiosidad cómo el mercado reaccionará a este lanzamiento y quién sabe si la edición deluxe con el pintado normal suba o baje su valor En el puesto número 4 tenemos el set de dos figuras Bear Break tamaño 100% y 400% edición Kimetsu no Yaiba fabricadas por la compañía Medicom Toy El set contiene dos figuras, una de tamaño normal identificada como 100% que mide 7 centímetros y la versión 400% que mide 28 centímetros de altura Estas figuras tienen forma de oso y están compuestas de 9 partes y 8 puntos de articulación y son pintadas de diferentes maneras En ocasiones tienen un patrón y en otras se pintan de manera que representan a un personaje En el caso de Kimetsu no Yaiba, el Bear Break nos presenta un collage con ilustraciones de varios momentos que vimos en el manga Además en la espalda podemos observar el logo del cuerpo de cazadores de demonios pintado en plateado El set salió al mercado en marzo de 2021 por 170 dólares pero su precio actual ronda los 234 dólares En el puesto número 3 tenemos la muñeca de Nezuko Kamado Demon Face de la línea Pure Nimo Esta fue fabricada por Azone y está hecha de soft vinyl o PVC blando La figura es de escala 1 a 6 y salió en febrero de 2021 Siendo una exclusiva de la tienda Premium Bandai La muñeca tiene varios puntos de articulación Además cuenta con tres tipos de manos intercambiables y su kimono está hecho de tela Existe una versión normal que estuvo disponible en varias tiendas y la única diferencia es la cara ya que en la edición regular Nezuko tiene una expresión más amable La edición Demon Face se podía comprar por 165 dólares pero actualmente su precio ronda los 240 dólares y es relativamente fácil de conseguir a diferencia de la edición normal de la cual vi menos piezas a la venta y ya que la mencionamos la versión normal salió en 155 dólares pero actualmente su precio promedia los 222 dólares Pero para que no aparezca esta figura dos veces en el listado decidí mencionar las dos versiones en un solo puesto En el puesto número 2 tenemos 4 figuras de Nezuko, Zenitsu, Inosuke y de Tanjiro junto a Sumi, Nao y Kyo Estas figuras fueron distribuidas por Nissin como parte de la campaña promocional llamada Nissin Foods Chicken Ramen Cross Kimetsu no Yaiba Collaboration Campaign Estas figuras tienen como función el de tener la tapa de las sopas instantáneas y solamente se hicieron 500 piezas de cada figura Ya que son figuras raras su valor ha aumentado considerablemente y actualmente su precio promedia los 242 dólares por cada una y la figura que más vi a la venta fue la figura de Inosuke Para poder participar en la lotería y poder ganarte una de estas figuras tenías que agregar en line la cuenta oficial de Nissin Chicken Ramen y subir una foto de tu ticket de compra de productos Nissin participantes La campaña se dividió en dos fases con mil ganadores para cada una La primera se llevó a cabo entre el primero y el 31 de octubre de 2020 donde se dieron las figuras de Tanjiro y Inosuke y la segunda fase se llevó a cabo entre el primero y el 30 de noviembre de 2020 donde los premios fueron las figuras de Nezuko y Zenitsu Y en el puesto número 1 tenemos la figura de Rengoku fabricada por la compañía Fring Esta figura es escala 1 a 4 y mide 42 centímetros de altura La figura nos presenta a Rengoku momentos antes de ejecutar la novena postura de la respiración de la llama La figura se ve genial y al parecer no se han dejado ningún detalle fuera como el desgaste en su capa y zapatos o los daños que ha sufrido en batalla los cuales han sido fielmente recreados La figura está programada para salir en diciembre de 2021 y tendrá un precio de 315 dólares pero técnicamente no es la figura más cara del listado ya que aparte de la versión normal también saldrá al mercado la versión Complete Edition que incluirá un enorme efecto de llama de 70 centímetros de altura Esta edición tendrá el precio de 2.970 dólares haciéndola la figura más cara de Kimetsu no Yaiba que tenemos por el momento Eso sería todo por hoy Díganme cuál fue la figura que más les gustó Déjenme su respuesta en los comentarios Personalmente me gustó mucho el puesto número 2 por la historia y las poses que les dieron a las figuras sobre todo a la Rinosuke Si les gustó el video denle like y compártanlo También no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones Además ya tenemos habilitadas las membresías por si quieren apoyar más al canal También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal los cuales pueden ver en pantalla Ahora sí me despido Yo soy Dano Esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video Hasta luego